Y otra vez ¿Quién? Son los predis Estamos cumbiando el mundo La sabrosona ya llegó Con muchas ganas de bailar Muchachos ¿Quién se va a apuntar? Porque ella quiere un bailador Con su faldita va a lucir Esa figura es cultural Y cuando la mire bailar Todos se van a derretir Viene, viene la sabrosona Contoreándose pa' bailar Viene, viene la sabrosona Que se mueve sensacional Viene, viene la sabrosona Con su estilo fenomenal Viene, viene la sabrosona Derrochando felicidad ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué sabor! La sabrosona es un bombón Un monumento de mujer Abran la cancha y van a ver Que pa' bailar es un ciclón Con su faldita va a lucir Esa figura es cultural Y cuando la mire bailar Todos se van a derretir Viene, viene la sabrosona Contoreándose pa' bailar Viene, viene la sabrosona Que se mueve sensacional Viene, viene la sabrosona Con su estilo fenomenal Viene, viene la sabrosona Derrochando felicidad Felicidad Revilla Records La marca de los éxitos Si, eso es lo que me sabe Sc Labrachs Y el autor